En el mesón Astur hemos vuelto con todas las medidas sanitarias y con la misma calidad de siempre. Contamos con matanza propio para realizar nuestro exquisito picadillo casero. Entre nuestras sugerencias nuestras chuletas entre cot, solomillo, cachopos XL, tablón de tierra y mar, tablón Astur y tabla del mejor embutido. Tenemos menú del día a diario con dos platos a elegir por el increíble precio de 9 euros. Además contamos con servicio a domicilio y de recogida de comida en local en horario de comidas y cenas llamando a los teléfonos 673 28 95 83 y 617 68 98 90. Comedor en ambas plantas del local y una amplia terraza para disfrutar en pleno barrio del Carvalledo de una buena sobremesa. Nos puedes encontrar en avenida Cervantes número 2 justo enfrente del horrio del Carvalledo. Ven y seguro que repetirás. Mister, costó. La verdad que un partido en líneas generales, cuando hagamos el resumen, quizás aparte con más ocasiones que hemos tenido, pero costó abrirnos la gata. A ver, el fútbol es así de caprichoso y sabíamos que iba a costar y yo las veces que he visto al Racing de la Guía me ha parecido un buen equipo y que muchas veces no se hacía justicia, pero bueno, ya sabemos cómo son las dinámicas en el fútbol. Y bueno, en este caso no me sorprendió. Me esperaba un equipo que compitiera bien y que iba a tener sus llegadas y las tuvo, de hecho. Si nos iban a poner por delante una muy clara que tuvieron, la cosa hubiera cambiado. Pero bueno, a medida del paso de los minutos, también en la primera parte hicimos cosas bien y bueno, llegamos, pero bueno, al final, bueno, si no las metes al final, la incertidumbre. A veces en el campo la gente se pone un poco nerviosa por el fallo de ocasiones, el paso de los minutos y bueno, eso todo juega en tu contra. Y bueno, hay que saber convivir con ello, ir poco a poco, intentando hacer las cosas que teníamos planeadas y bueno, y seguir hasta el final, sea lo que sea. Bueno, lo bueno es que se tuvo paciencia y que tampoco nos atropellamos, ¿no? Sabíamos que tenía que llegar y bueno, al final, nuevamente a balón parado llegó. Sí, bueno, a ver, nunca se sabe. El gol llega cuando menos te lo esperas, está claro. Lo que hay que tener es esa paciencia y esa fe en que vaya a llegar y bueno, a ver, es verdad, creo que en el aspecto ofensivo, bueno, pues siempre puede haber matices, pero bueno, deberíamos yo creo haber tenido alguna jugada, sobre todo la primera parte, de un poco más de control y bueno, minimizar un poco las llegadas del rival, que bueno, que fue peligroso también. El Lugones ha ganado, sigue el pulso y bueno, esto parece que va a quedar hasta el final de liga, ¿no? Quedan seis jornadas y cuatro puntos de diferencia y bueno, ver, primero hacer lo que hace uno, que es lo más importante, pero bueno, estar mirando de reojo lo que hace el otro, ¿no? Sí, bueno, a ver, está claro. Al final, nosotros lo primero que tenemos que hacer es lo nuestro, porque si no hacemos lo nuestro, de nada nos importa. Pero bueno, yo cuento con que, a ver, el Lugones tiene una gran plantilla y bueno, y tiene grandes jugadores que, bueno, pues que igual en estos partidos, así como nosotros, con lo que nos costó, que resuelven goleadores más contrastados, pero bueno, nosotros estamos contentos con lo que tenemos, pues trabajamos todos en el mismo sentido y bueno, y a seguir hasta, o sea, a seguir todos los partidos con la misma intensidad y bueno, y si nos sale mal, que no sea por no dejarlo todo en el campo. El domingo blimea, cayeron hoy 4-2 en San Claudio, o sea que se lo van a tomar como una finalísima, porque están para bajar, vaya. Bueno, sabemos que, bueno, que este año la situación es compleja para todos, lo que hemos hablado tantas veces, los arrastres y demás, y que claro, todo el mundo se juega a la vida prácticamente, pero bueno, a veces el fútbol, el rival, prefieres enfrentarte a un rival que no se juegue a nada, pero bueno, yo creo que el rival aquí ha sido más digno y no se ha puesto nada fácil, ha competido, ha dado la cara y ha tenido sus bases para incluso ponerse por delante, entonces, bueno, igualmente miramos con respeto a todos y sabemos que la gente, bueno, es competitiva igualmente, pero bueno, lógicamente en Blimea se juega una buena parte de sus ciudades de permanencia, como nos lo jugamos todos, si nosotros no somos capaces de ganar el partido, pues daremos un paso atrás en nuestras aspiraciones y ellos al revés, entonces bueno, son partidos que son a veces cara a cruz. Bueno, Javi, partido muy duro, que se vea, aunque sea alcoholista y que prácticamente esté descendido, todo el mundo compite, ¿no?, hasta el final. Sí, sí, todos los partidos son duros y bueno, hay que seguir trabajando, el resultado fue positivo, pero bueno, no nos podemos confiar, queda mucho todavía y hay que seguir así. Costó porque quizás haya sido el partido con más ocasiones de gol en ataque, pero no acaba de entrar, tres palos en la primera parte, muchas ocasiones, pero hasta el minuto 70 ese nerviosismo quizás os atrelazaba un poco, ¿cómo lo viste? No, yo creo que fue más mala suerte, porque las ocasiones las teníamos, solo que no quería entrar, y cuando no quiere entrar, pues parece que cuesta más empezar, no sé, continuar el partido de forma más positiva, pero hay que seguir intentándolo y al final llegó y bueno, hay que seguir. A nivel defensivo, nuevamente en portería cero, segundo partido consecutivo, que estaba costando esta segunda vuelta, también es importante, ¿no?, en defensa conseguir eso para que, bueno, con portería cero no se pierda. No, no, sí, sin duda, el trabajo en defensa tiene que seguir igual, lo estamos haciendo muy bien y hay que seguir así, porque si no encajamos goles, pues es siempre positivo. El pulso con Lugones continúa, ganaron al Barça, cuatro puntos, pero bueno, ahora ya quedan seis jornadas, tenemos ese pequeño colchón, pero parece que va a ser hasta el final el pulso, ¿no? Sí, sí, no, parece que hasta el final no se va a decidir nada, hay que seguir igual, no está nada decidido, todo, entonces va a ser duro, pero bueno, es lo que hay. Bueno, y el Vomingo Blimea, pues es un equipo que está jugándose también el descenso y que va a ser una batalla deportiva, ¿no? Sí, sí, encima fuera de casa va a ser duro, así que ha quedado todo y seguir sumando.